Y es que te llevo, te llevo, bajo mi piel Tú lo sabes, amor Te llevo, bajo mi piel Te siento, muy dentro del corazón Tan cerca de mí, que ya soy parte de ti Si te llevo, bajo mi piel Yo trato, sin conseguir Vol a esa dulce obsesión que hoy siente ser por ti No sé para qué resistí este amor Que nació sin querer Si te llevo, bajo mi piel Es que pienso en ti nada más Que no sé si poder evitar este amor Que invade las horas de mi soledad Que me haga sentir como un tonto que quiso jugar Me suplico, mi bien Sálvame de este mal Quiero ser la realidad Y no volver el tiempo atrás Sin tan solo al pensar en perderte yo Y hoy a mi Tú sabes mi bien Y es que te llevo, bajo mi piel Bajo mi piel En el alma, en el alma, en el alma, en la persona, en el alma, en el alma. Y es que pienso en ti nada más que no sé si podré evitar este amor Que va de las horas de mi soledad, que me hagas el tiempo como un tonto que pienso juzgar Me sufrí con mi piel, salvándome de su paz Quiero ser tu realidad y no volver el tiempo atrás Si tan solo al pensar en perder que yo digo ya No sé más de conmigo Y es que te llevo bajo mi piel Pues los llevo bajo mi piel Y es que te llevo bajo mi piel Y es que te llevo bajo mi piel